Hola, ¿qué tal? Buen viernes, yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. La Secretaría de Salud de Guanajuato identificó un contagio más de la variante Delta de COVID-19 en el municipio de San Miguel de Allende. Este es el segundo caso y también se reportó en una joven que se encuentra en sus 20 años. El primer caso fue en un hombre de 24 años. De acuerdo con la directora de Epidemiología del Estado, Fátima Melchor Márquez, el caso tuvo sintomatología leve a principios de julio, por lo que ahora se encuentra recuperado y sin posibilidad de contagiar. Una pareja de adolescentes no han sido localizados desde el pasado miércoles 21 de julio. Se trata de Rosa Andrea Fuentes, de 15 años, y José Iván Gamiño, de 14. Las fotografías de ambos menores circulan en las redes sociales desde este jueves. En la página de Facebook del colectivo A Tu Encuentro, se promueve la búsqueda de Rosa y José, quienes fueron vistos por última vez cuando subían a la Ruta 27 en Irapuato. Jorge Domínguez Gutiérrez, subdirector de la Policía de Cortázar, fue ejecutado de varios impactos de bala cuando un grupo armado atacó su casa durante la madrugada de este viernes. Los hechos ocurrieron pasadas las 4 de la madrugada en la calle Hidalgo, que se esquina con Juventino Rosas, donde se reportó una intensa balacera frente a su casa, por hombres que después escaparon en una camioneta. Cuando los policías arribaron a la zona y entraron a la vivienda, reconocieron que era del comandante y coordinador operativo de la policía, quien estaba en su día de descanso. Mantente informado a través de nuestras redes sociales y no te olvides de leernos en zonafranca.ms. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bani Jaramillo.